muy buenas noches para todos muy buenas noches para todas estamos iniciando una nueva edición de leña sabioli el programa político del canal de la cooperativa popular de electricidad y caminamos ya las últimas semanas los últimos días rumbo al 14 de mayo elecciones generales en la provincia de la pampa y vamos a tener un programa que va a estar centrado en nuestra provincia vamos a cubrir los dos frentes los dos partidos más importantes de nuestra provincia en un ratito ya se está preparando va a charlar con nosotros el ex vicegobernador de la pampa el ex gobernador vicegobernador ex senador nacional rubén hugo marín va a charlar un poco de peronismo cómo está el peronismo pampeano pero queríamos iniciar el programa hoy con una voz que viene de otro costado viene del radicalismo y que hace un tiempo que ha decidido no aparecer públicamente estoy hablando del ex senador nacional también juan carlos marino que ya está conmigo cómo estás juan carlos gracias por por venir no al contrario gracias por la invitación bueno hacía rato que habías desaparecido en alguna manera de la escena pública de hecho dijiste no voy a hablar por un tiempo en la última nota que que diste con unos colegas de una radio por qué bueno porque a ver cuando yo transitaba el tercer período como senador y se avizoraba que ya venía el recambio hubo infinitas propuestas para que volviera a ser senador es más faltando tres horas para cerrar las listas me seguían llamando que yo encabezara la lista de senadores y les expliqué algo que lo he explicado hasta el cansancio uno en la vida tiene que aprender a abrir y a cerrar etapas por qué digo esto yo llegué al senado de la nación siendo intendente de riglos me encontré con un mundo distinto y bueno siempre tengo anécdotas para contarnos que hacemos acá con todos estos monstruos en el buen sentido de la palabra los monstruos políticos y dije tengo que hacer lo mismo que en riglos armar un equipo de trabajo y bueno creo que ese equipo fue el que me dio los frutos para que yo tuviera dos reelecciones más y la verdad que yo soy de hacer muchos balances en mi vida soy un eterno desconforme conmigo mismo nunca nunca fui conformista crítico en todo caso muy crítico y dije a ver en el senado de la nación creo que ya tengo que cerrar esta etapa ocupen los lugares más importantes que tiene el senado de la nación presidí las bicamerales más importantes debo estar entre los cinco senadores de la historia política del 83 acá con más producción legislativa y bueno con aprobación de leyes muy importantes muy importantes fundamentalmente justina no un cambio de paradigma en la en la donación de órganos en la argentina fijate que antes de justina estábamos en el lugar creo que 80 85 en el mundo hoy estamos número 2 peleando la españa que es el top 10 digamos en cuanto a donación de órganos así que pero era era cerrar una etapa y siempre dije lo mismo me quiero preparar para ser gobernador de la pampa bueno no se dio por eso no estoy en los medios porque no soy candidato no no uno tiene que aprender que cuando no es candidato tiene que ver quiénes son los candidatos de nuestro espacio por supuesto acompañarlos no cambiar el mensaje que tienen ellos porque si no la gente se confunde no no tuvo que ver con el famoso audio que se viralizó pidiendo que voten la gente por maquiaira no pero eso 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 es un abogado desocupado que le gusta mucho ser asesor es que viralizó el audio pero por supuesto nos conocemos todos en la pampa y ese audio lo vuelvo a explicar a ver yo vivo en riglos en riglos se armó una lista muy competitiva es probable que recuperemos la municipalidad y por ejemplo la señora que va vice intendenta es la mamá de un chico que iba de candidato a diputado en la lista del pro con lo cual teníamos que armonizar todo lo que pudiéramos no termina ahí yo mandé 300 a haber mandado a los que sé que son filo radical con un discurso a lo que sé que son filo pro con otro y a quien yo le mando el mensaje ese mensaje que vilarizaron su chico que tiene un emprendimiento un gran emprendedor que me debe muchos favores porque yo soy de hacer favores a la gente que emprende porque creo que se lo merecen entonces llegó un momento que dijimos che a ver si este no va a votar pensando que como yo soy radical y le mandé el audio esa la verdad pero a ver yo no vengo a aplicar el radicalómetro no no es mi estilo yo soy radical de toda la vida y lo demuestro yo fui intendente por primera vez en una elección histórica la primera vez que el radicalismo ganaba en la pampa después fui por una reelección saque el 80 por ciento de los votos pero en las elecciones de medio término las que normalmente los intendentes dicen bueno hasta que pase nunca en la historia política mientras yo goberné perdí una lista de legisladores provinciales el doctor marín que lo crucé hace un ratito acá nunca nos pudo ganar mientras yo fui intendente como gobernador le gané cuando la reforma de la constitución hubo tres pueblos en la pampa 3 que perdió la reforma fue general campos anchorena y reglos siempre trabajé para el radicalismo pero ahora hay que entender los radicales tenemos que entender de que nosotros ahora somos parte de una coalición como como son todas las colisiones saber el peronismo no es el peronismo es el frente de todos o como quieran llamar en el mundo hay colisiones en el mundo exitosa es la mayoría pasó en francia pasó en españa pasó en alemania pasó en italia la tierra de mi de mi padre pasó en uruguay bueno está pasando en la argentina entonces nadie va a dejar de tener su pertenencia yo me voy a morir radical pero creo que en esto hay que ser lo suficientemente amplio además suponete que yo hubiera trabajado para maquera ese problema somos una coalición y te pongo ejemplos de cosas que sucedieron anterior a lo mío nadie dijo nada a ver en el hace unos años atrás perdimos un diputado nacional por una competencia entre dos radicales que poco tiempo antes de la elección se reunieron en mi oficina y yo les pedí encarecidamente que quedara uno solo porque sabíamos que cuando vos dividí por dos y del otro lado el cien por cien está en una persona y es probable que pierdas pasó en la legislativa de hace dos años la convención de la unión cívica radical determinó esa vez que las dos listas tanto senadores como diputados nacionales o senadoras o diputadas la tenía que encabezar el radicalismo esto es mandato de la convención pero no termina ahí pocos días antes de que se cerraron las listas se hace una reunión de todos los precandidatos a la cual me invitaron como senador en ese momento como invitaron a otros y hubo un compromiso expreso a ver si queda claro un compromiso expreso de todos y todas candidatos y candidatas de que esto se iba a cumplir a rajatabla como terminó la historia daniel croneverger cierra con martín maquieira encabezando diputados si vos me preguntás qué opino de eso no sé se desoyó el mandato de la convención si me preguntas qué pienso fue bárbaro porque si no no hubiéramos ganado la elección porque los frentes electorales para que la gente que ve todo lo que escucha que mira que más allá de la apatía que hay hacia la política tiene que identificar un frente si vos llevas dos radicales tres radicales cuatro radicales o dos pro tres pro cuatro pro lo que sea y no funciona la verdad que fue desoír la convención pero fue muy bueno electoralmente entiendo hablaste recién de aplicar el radicalómetro te molesta que lo hagan con vos vos por lo que decís no lo haces no pero a ver para ser radical hay que tener convicciones y siempre digo lo mismo yo algún día voy a gobernar esta provincia no me cabe duda que la voy a gobernar y voy lo voy a hacer con lo que yo proponía un frente muy amplio muy amplio lo que hacen en otros lugares bueno tenemos un fenómeno que pasó hace pocos días neuquén después de sesenta y pico de años pierde el movimiento popular neuquino pero no es que pierde porque una casualidad un milagro no no porque del otro lado hicieron las cosas que hay que hacer lo que hizo gerardo morales en jujuy a ver yo no soy yo soy amigo de gerardo compartí muchos años el senado es un tipo hiper laburador hiper inteligente yo no soy parte del del sector de gerardo para que quede claro pero rescato y valoro la vocación de poder que tiene gerardo hizo los acuerdos que había que hacer y dio vuelta jujuy hoy vas a jujuy es una provincia con 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 la modernidad digamos no con la energía fotovoltaica con el cannabis ahora con el litio es un tipo que se va adelantando bueno porque digo que el radicalómetro a mí mirá me pueden aplicar cualquier radicalómetro para ser radical no hay que andar con la boina blanca la lista 3 en la mano no 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 hay que tener si yo algún día soy gobernador lo voy a hacer de un flente muy grande pero con los principios radicales esto que sostenés significa que vos entendés que en el radicalismo todavía no hay esa postura aliancista de bueno hay que abrirse hay que abrirse a más partidos han sumado ahora algunas listas para para esta elección pero así todo entendés que se queda corto no el radicalismo es un partido responsable ante todo si muy responsable a veces nos critican porque somos demasiado volteros pero bueno en las épocas complicadas de la argentina el radicalismo ha dado muestras de defender la democracia las instituciones pasó con alfonsín hoy debo reivindicar a de la ruga yo cuando en un momento digo que lastre vamos a tener los radicales el peor presidente argentino bueno alberto fernández hizo todos los méritos para ser número uno y todos los conflictos que tuvo el gobierno de alfonsín y todos los conflictos que tuvo el gobierno de la ruga con las crisis de esos momentos esas crisis son nimiedades no existen casi con la tremenda crisis que hay hoy y sin embargo los gremios se callan la boca los gobernadores con la liga de gobernadores miran para el costado desdoblan elecciones los intendentes bien gracias y el pueblo está mal a ver hay un viejo eslogan del peronismo peronismo se autodefine como la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria pregunto el pueblo está feliz ahora está más feliz ahora que cuando estaba alfonsín o cuando estaba de la ruga bueno entonces hay que ser más serio que sea más responsable el radicalismo es un partido que tiende a formar alianzas porque es la responsabilidad que indica como le ganas al populismo bueno como el populismo hace sus alianzas, sus acuerdos vos tenés que hacer tus acuerdos con las personas que a lo mejor no tenés 100% afinidad política pero si tenés los mismos objetivos y volvemos a lo mismo lo he dicho muchas veces nosotros somos bárbaros contando chistes de gallego nos creemos los mejores del mundo ahora como contadores de chistes no fuimos tampoco lo suficientemente inteligentes para copiar cosas de España que fueron muy importantes el pacto de la Moncloa cuando España implosionó como está Argentina hoy implosionada descarrilada desgobernada caos total dólar por la nube el pan por la nube todo por la nube en ese momento España dijo che partido socialista partido popular el agua y el aceite los tipos se sentaron a mesa y dijeron a ver, primero España ¿qué es primero España? 10 políticas de Estado iba a haber alternancia como sucede pero eso era inmodificable eso hay que hacer en la Argentina en la Pampa y en todos lados ahora te quiero preguntar no voy a dejar de preguntarte por el peronismo a nivel pampeano ya más o menos ha dado tu postura de lo que es este gobierno nacional de Alberto Fernández pero no quiero dejar pasar una frase que dijiste varias veces ya que es voy a ser gobernador de esta provincia no tengo duda o al menos voy a exponerme a la gente o lo voy a intentar o lo voy a intentar claro que la gente decida con su voto esa gente que me dijiste en la primera respuesta que te llamó varias veces para que seas senador por un tercer mandato ¿no te llamó para que seas candidato ahora en 2023? no, si muchos me llamaron muchos el tema es que yo proponía otra cosa que no la voy a decir ahora porque no quiero entorpezar la campaña de Juntos por el Cambio porque nosotros tenemos que jugar para ganar y cualquier cosa que se diga puede ser mal interpretada o te puede jugar en contra yo hablo de espacios mucho más amplios donde a ver vuelvo a repetir si coincidimos en el diagnóstico mira Angela Merkel la expresidenta de Alemania decía algo que es fundamental se sobreentiende ella le hablaba a los alemanes en la Argentina es diferente ¿no? pero esta mujer decía se sobreentiende que quien aspira a presidir un país es porque conoce los problemas que tiene el país pero también sabe cómo solucionarlos y acá vos ves que para no hacer nombres de partidos políticos hay varias sucesiones políticas de que ¿cuál es el discurso? la culpa de este la culpa del otro menos tuya y tampoco tampoco se ven propuestas porque a ver yo puedo decirte acá mira yo sería el gobernador que va a apoyar al comercio eso lo dice cualquiera el tema es cómo por eso el hartazgo a ver ¿por qué está el fenómeno Milley? por la falla de la política por el fracaso de la política porque en vez de criticarlo a Milley a ver yo no estoy con Milley pero creo que la política argentina se equivoca en criticarlo a Milley y no hacer una autocrítica dentro de la política de por qué está el fenómeno Milley si no no existirían los Milley existen porque entre los que me incluyo nos hemos equivocado mira te pongo un ejemplo que me toca vivirlo yo soy hijo de un italiano mi papá era italiano vino a la Argentina muerto de hambre como vinieron todos gracias a la cultura del trabajo a la perseverancia al laburo tipo muy capaz muy visionario hizo un capital importante nunca quiso volver a su país por la miseria que había pasado y hoy mis hijas que vendrían a ser las nietas de él no he hecho la ciudadanía italiana porque yo me considero argentino ya no sé qué más decirle hace dos años que ven diciendo papá no puede ser que no hagan la ciudadanía nosotros nos queremos ir a Italia entonces algo falla si mi viejo vino para acá porque allá estaba mal en una Argentina próspera algo hicimos mal desde la política para que hoy esa camada de jóvenes se quiera volver a donde muchos se vinieron esa gente que vos decís bueno te llamaron no se dio que seas candidato no tenés ganas de contarlo en este momento porque lo voy a contar después de la elección lo entiendo y lo respeto Juan Carlos pero yo digo vos hubieras evitado la interna si 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 no se dieron ¿sabes por qué? ¿qué pasó por qué? no se dieron las comisiones a ver las internas no está mal no 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 está mal los candidatos que tenemos son fruto de la elección de la gente que fue a votar lo cual es fantástico maravilloso también creo también creo que había momentos en donde podríamos haber dicho che muchachos evitemos la interna porque fíjate lo que hace el gobernador Siliot en una reunión del círculo de gobernadores hace un tiempo atrás pidieron derogar las pasos nacionales incluso hablaban de no sé mil y pico no sé cuántos millones de pesos que con eso podían comprar no sé cuántas ambulancias que era un gasto innecesario bien firman todo bárbaro llega la pampa y desdobla las elecciones o sea acá la guita no hay problema se gasta mal si allá se gastaba mal ¿por qué acá la vamos a gastar mal? ¿por qué desdobló? por lo que está pasando porque se quieren despegar de lo nacional ahora a ver yo mira me caracterizo por no ser hipócrita y a veces por decir lo que pienso y por decir la verdad y las cosas que siento a veces me va muy bien a veces me va muy mal pero las tengo que decir por más que se despeguen esta situación que vive el país es imposible porque la gente sabe ¿la vas a sentir en las urnas? la gente claro que sí la gente sabe que después del 14 gane quien gane el peronismo pampeano el frente para la victoria el peronismo pampeano al otro día al día 15 están trabajando para esas personas de las cuales se despegaron para esta elección es así muchachos es la historia del peronismo el peronismo es un partido práctico muy práctico es un partido que sabe acomodarse a las circunstancias fíjate que con Menem eran todos menemistas derecha cuando llegó Duvalde eran todos aldistas cuando llegó Cristina y Néstor todos kirchneristas y si mañana se murió o no si volviera Menem serían todos menemistas de nuevo saben acomodar el carro después usan discurso de izquierda derecha el movimiento nacional justicialista es un movimiento de derecha Perón era un hombre de derecha que no me vengan a decir yo he leído historia argentina y me han contado los que vivieron la época de Perón era un tipo de derecha mira si es cierto que con Perón hubo un ascenso social que correspondía y que hacía falta pero le faltó algo inculcar lo que venían como el caso de mi vieja lo que venían de afuera la cultura del laburo la cultura de que para que a vos te vaya bien y te sientas digno tenés que tener trabajo genuino que es fundamental ¿para qué? para poder tener una familia educarla hacer las cosas que hacen en otros países del mundo pero bueno estás argentino por ahí del cambio de color el reacomodarse del peronismo te termino de redondear lo de la interna digo por el cambio el radicalismo no lo hace también con el pro que a veces parece como que están bastante disímiles las ideas históricas de los dos partidos no ¿por qué? ¿te parece? no, para nada no, no, para nada vos te sentís cercano a Bullrich por ejemplo que es del pro puro desde el pensamiento pero a ver vuelvo a repetir lo que te dije antes yo no coincido 100% con todas las personas pero tengo coincidencias y cuando vos querés sacar al populismo del poder y sacar a este país de la locura que estamos viviendo bueno no podés imponer vos todo lo que quieras tenés que buscar un equilibrio una mezcla y políticas de Estado esto se soluciona con políticas de Estado y el próximo presidente o presidenta el que le toque ganar en octubre yo creo que va a tener un desafío enorme va a tener que convocar a toda la clase política porque Argentina nunca estuvo como está ahora nunca y siempre hay un viejo comentario no, no esto pasa después llega un momento es como si vos en tu casa vos y tu esposa trabajan llevás 200 pesos entre los dos y todos los meses le sacás 250 bueno, en algún momento te quedás cinguita el país está quebrado pero no solo quebrado económicamente está quebrado emocionalmente está quebrado culturalmente estamos muy mal o sea que a quien le toque administrar a Argentina en los próximos tiempos va a tener que tener primero la solvencia de los votos segundo una personalidad especial hablando por supuesto de una propuesta para ejecutar y una amplitud muy amplia va a tener que ser la persona que gane para convocar a todos y muchachos lo que hicieron los españoles dejemos de contar chistes gallegos y copiemos las experiencias exitosas te interrumpí cuando estabas por terminar el tema de las internas acá en la provincia y se me ocurrió preguntarte porque cuando charlé con Martín Berongaray hace un tiempo cuando antes de que fuera a la interna él me decía que aceptaba el desafío que el partido le había impuesto pero que en algún punto se preparaba para 2027 ¿cómo lo ves a Martín Berongaray como candidato? ¿crees que apresuró su candidatura que podría haber trabajado cuatro años más en un cargo legislativo quizá y después llegar a la gobernación? No, bueno eso hay que preguntárselo a Martín a ver yo aspiro a que Martín Berongaray se convierta en el gobernador de La Pampa ahora no en el 27 ojalá se dé ahora no sé si lo va a lograr o no no sé si lo vamos a lograr o no no manejo encuestas cuando vos no estás en candidato yo cuando soy candidato tengo mi equipo de trabajo que es gran equipo tengo personas que me asesoran y encuestos permanentes pero no tanto la intención de voto sino cuál es la problemática y cuáles son las soluciones pero Martín Berongaray es un hombre joven puede ser candidato ahora puede ser más adelante él lo dijo públicamente que se sentía preparado para ser gobernador de La Pampa por eso es el candidato por eso ganó la interna también sí, sí, entiendo a mí me llamó la atención en ese momento la respuesta me pareció sincera también quizá se lo esperaba para cuatro años más adelante ¿por qué no estás caminando? vos dijiste cuando hicimos el avance para las redes sociales me decías estoy enfocado en la realidad de mi pueblo en la realidad de Miguel Riglos que quiero recuperarlo para el radicalismo ¿por qué no estás trabajando con Martín en la provincia? ¿estás trabajando desde ahí? a ver he ido a muchísimos pueblos que me han pedido los candidatos intendentes que la mayoría de los conozco son amigos míos Francisco me dijo de la mañana que no estuviste por acá con él es que nunca me llamaron ni me convocaron ¿te hicieron un vacío? no, a ver si hay algo en la vida que nunca voy a hacer es un resentido no soy resentido no soy egoísta no soy de cobrarme cosas no, para nada yo tenía una concepción diferente de lo que había que armar que no quiere decir que sea la única bueno no se dio no se dio no quiero hablar porque no quiero hablar de cuando se cerraron las listas de cómo fue no quiero hablar de eso pero si a mí mañana Francisco Torrón me dice che Juan te necesito en la plaza te necesito en Matadero te necesito en Germinal en el Santa María de la Pampa yo estoy yo antes de ser senador y antes de ser intendente fui militante y sigo siendo militante y si mañana Martín Berongares me dice che Juan te necesito para lo que sea ahí estoy de hecho donde me llaman voy ni lo dudo ni lo dudo porque porque yo soy radical dentro de Juntos por el Cambio para que quede absolutamente claro lo entiendo hay una sé que no querés hablar y que vas a hablar en su momento lo respeto pero hay una historia que sabemos que tiene que ver con que Crono Berger y Berongaray no te llamaron un día que se reunieron previo al lanzamiento de la candidatura de Berongaray esto lo querés confirmar no es así no es así sabés a medias la historia pero la voy a contar después la vas a contar en su momento no tiene sentido pero para que quede claro ni estoy enojado con Berongaray ni con Crono Berger ni con Torrova ni con nadie y con Marc Antonio que en su momento dijiste que nunca te había llamado ¿te llamó no? no 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 es más el presidente del partido de la OCR si con el cual tengo una excelente relación después que se filtra este audio filtra este chico nada no querés decir quién es no 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 sé me agarraste no hay que dar por el pito más de lo que pito vale decían antes y sigo con el mismo eslogan yo le mandé una nota al comité provincia para que me convocara en forma urgente porque yo quería dar mis explicaciones y quería pedir explicaciones bueno no hasta ahora no ya me van a llamar seguramente a lo mejor lo hacen después de las elecciones cuando sea estoy dispuesto a darlas pero vamos a hablar del 83 hasta acá porque si quieren aplicar el radicalómetro fantástico ¿qué te dice el militante radical el que no no está directamente ligado a tu línea directamente ligado a vos porque el día que ganó Martín Berongaray que ganó Francisco Torrova te confieso te insultaron mucho estuve en los festejos ahí te insultaron bastante puede ser puede ser yo a mí no me ha insultado nadie no personalmente no no para nada al contrario ¿te piden que te arrimes? tengo el respeto de por lo menos de los radicales que hablan conmigo y los que me cruzan por la calle yo vengo a Santa Rosa dos o tres veces por semana la verdad que me cruzo me cruzo radicales tipos que no son radicales mujeres que no son radicales que me siguen saludando como antes que me respetan nada no 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 siento eso la verdad que no lo siento si lo sintiera lo diría o le daría las explicaciones le daría las explicaciones la verdad que no no soy un traidor no cometí ningún delito soy un tipo que llegó al Senado de la Nación desde la Intendencia de Rilo hice un trabajo fenomenal que a lo mejor el periodismo en algún momento tenía que hacer un trabajo de eso arrancá del 83 hasta acá hacernos una radiografía a todos los que llegamos allá a ver cómo he hecho cómo lo hicimos de qué manera qué lugares logramos cuáles no porque hay muchos doctores yo no soy doctor y hay muchos doctores en mi partido que no se bancan que un tipo de un pueblo que no es doctor haya logrado cosas que los doctores no lograron pero eso es el problema de que no labura Buenos Aires puede ir a varias cosas de hecho lo sabemos te puede encandilar con las luces puede ser un levantamano llega a fin de mes cobrás la dieta claro diferente cuando sos intendente que para los proveedores que gestionar es otra cosa o puede ser un legislador que justifica su dieta que labura que trabaja que hace gestiones yo tengo más de 20.000 gestiones hechas pero no solo el legislativo el resto personas que viajan a Buenos Aires por enfermedad nosotros teníamos dividido el despacho en varios sectores para darle atención era una embajada de los pampeanos en Buenos Aires bien me queda un poco tiempo pero tengo varias preguntas que me gustaría hacerte y te prometí preguntarte por el peronismo pampeano sos peor que mi mujer preguntando ya viste ¿por qué? son muy filosos no me quedo preguntarte por el peronismo pampeano porque lo emparentaste con dijiste bueno Siloto claramente se quiere desligar como muchos gobernadores del frente de todos de la gestión nacional pero digo específicamente de la provincia de La Pampa estos cuatro años de Siloto ¿cuál es la pata más negativa que le has visto a esta gestión? a ver creo que Siloto es la continuación de todos los gobiernos peronistas el peronismo gobierna La Pampa del 83 y cuando vos empezás a escuchar los discursos yo los vengo escuchando del 85 cuando yo arranqué al 83 ahí y vos escuchás los discursos del peronismo son los mismos vamos a apostar a la educación vamos a apostar al trabajo genuino vamos a aportar al empresariado y al comercio para desarrollar la provincia muchachos 83 2023 es bastante si vos te cruzás acá cerquita al aeropuerto cuando los vuelos te vas a dar cuenta que del avión que hay un solo vuelo uno solo bajan políticos o cazadores cuando viene la época de la casa ¿qué te indica eso? de que no hay actividad económica no hay empresariado no hay no hay no hay no hay no hay no hay desarrollo de la provincia vos vas a otra provincia y sacás las provincias que tienen turismo que los viajes son por turismo hay otras provincias que tienen dos vuelos diarios tres vuelos diarios y ve que los tipos se bajan en un maletín son tipos de negocios bueno a la Pampa le falta eso desarrollarla somos una provincia creo tocada por la varita mágica ocupamos el mejor lugar de la Argentina el centro hasta podríamos tener una base de lo que es nuestra aerolínea de bandera aerolíneas argentinas para de acá distribuir estamos al medio pero para todos nos sirve pero además tenemos una provincia que se produce todo cereales carne oleaginosa madera miel petróleo lácteos lo que imaginen litio lo que imaginen lo tenemos acá el tema es ponerle valor agregado a eso para que para generar trabajo genuino y para no ser un estado cada vez más gordo más obeso en cuanto a empleados sino que el empleado se da de la parte pública de la parte privada perdón que tiene que hacer la parte pública ayudar a ese privado a que le vaya bien porque si a ese privado le va bien te va a tomar más mano de obra vas a dignificar a las personas porque esa teoría de que hay que odiar al que le va bien es miércoles es dura es dura porque los principales países del mundo no tienen esa concepción bien cierro con esto y te agradezco mucho que nos hayas elegido para hablar después de un tiempo siempre nos parece interesante charlar con los diferentes referentes de los espacios políticos de nuestra provincia si te llaman de acá desde 2027 y te dicen Juan Carlos necesitamos que estés en algún cargo nacional senador, diputado ¿aceptás o tenés claro que el camino próximo tuyo en la vida política ¿en el 2027? antes de 2027 te llaman y te dicen agarrar alguna diputación o senador nacional vos tenés claro que el camino es la gobernación de 2027 el senador nacional lo van a elegir recién por eso digo de acá a 2027 si te llaman y te ofrecen algún cargo nacional mirá yo no necesito que me oferten nada yo sé cuáles son mis tiempos yo soy un hombre de la política que puedo estar en la política o puedo dedicarme en lo mío como hace dos años que me dedico a lo mío yo voy a estar donde a mi partido le sea importante y a la coalición que formamos le sea importante porque la verdad que si vos no le sos importante y no le servís no tiene sentido que estés esa es la realidad yo no primero para que quede claro no estoy desesperado por ningún cargo si no hubiera hecho la más fácil voy de candidato a honor llevo dos diputados amigos le doy uno al otro no 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 es mi estilo yo no me peleo por los diputados yo creo que nos debíamos pelear por los ministros no por los diputados pero bueno son concepciones de la política yo imagino una provincia diferente desarrollada que dejemos de pelearnos a ver si ponemos al amigo no porque si metemos 11 diputados no hay que meter 15 porque cuando metamos 15 ganamos y la verdad yo lo dije lo digo porque ya lo dije si yo era candidato a honor no quería ni un diputado mío ni uno para qué si ganamos la provincia hay que tener a los mejores ministros y ministras para aplicar esa propuesta que la tengo la tengo guardadita para cuando llegue para poder ejecutarla porque si no después pensá que hay que actualizarla cuando hay un cambio de gobierno hay que actualizarla para 2027 ¿cómo? hay que actualizarla la propuesta para 2027 si el peronismo sigue así la de hace 10 años trae la misma que la puede usar ahora pero yo soy el tipo que me actualizo pero a ver nosotros tenemos tenemos que la política tiene que emprender algo yo miro mucha televisión escucho las radios leo los diarios a la mañana me levanto a las 6 de la mañana mientras desayuno y tomo mate miro todo ¿y cuál es la evaluación que yo hago ahora que estoy afuera de los cargos? sí la gente tiene otro problema muchachos vos ves pelea intestina cuando está en el cargo ¿por qué no lo ve uno? ¿cómo? vos entendés que cuando uno está en el cargo es más difícil verlo yo supongo que sí yo ahora lo veo perfecto todo eso escucho hablo de la política nacional de los grandes candidatos y candidatas que tienen los partidos políticos es ver quién ofende más al otro quién habla del pasado la gente quiere llegar a fin de mes la gente no llega a fin de mes la gente tiene inseguridad te matan por un par de zapatillas la gente la política argentina hoy no está hablando el mismo idioma que está hablando la sociedad y eso es grave muy grave gracias Juan Carlos en serio gracias por venir no es un placer Juan Carlos Marino charló de todo en esta cuarta edición del año de Leña Savioli ya caminando las últimas semanas de cara a las elecciones en la provincia de La Pampa en un rato viene el ex gobernador Marín en un rato viene también Francisco Panqui Bompadre candidato a concejal por nuestra ciudad quédense que ya venimos a los que a ними ya estábamos muchos de los que a veces in